Del 20 de octubre al 9 de noviembre se estará realizando el pago de familias en acción del ciclo junio y julio de manera graduada y escalonada, por medio bancario a través de la aplicación MOVI o en modalidad de giro a través de FECTI. Si usted es beneficiario y requiere realizar cambios de municipio o traslado de medio de pago de MOVI a giro o viceversa, debe diligenciar un formulario que podrá encontrar en la página de la Alcaldía Distrital.